Tú me partiste el corazón, pero mi amor no hay problemas, no, no Ahora puedo regalar, un pedacito a cada negras Esencial Milenium con DJ Neve Tú me partiste el corazón, pero mi amor no hay problemas, no, no Ahora puedo regalar, un pedacito a cada nena, solo un pedacito Que me tienes tú muy loco enamorado, baby la verdad es que tú me gustas demasiado Es que lo demás yo te lo digo bailando, pégate Y es que ahora ya no sales de mi mente, ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes No te lo quiero más o no Si quieres pasar una noche más, tienes que entrar en mi juego Deja que conozca tu intimidad, a ver quién se va primero Si quieres pasar una noche más, tienes que entrar en mi juego Deja que conozca tu intimidad, a ver quién se va primero Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Porque a su novio ella le engañaba Y yo quiero vacilar contigo Mueve la cintura pa' que suba la temperatura Échate pa' acá, esta noche que yo tengo ganas de tocarte y formar la locura Yo quiero vacilar contigo Mueve la cintura pa' que suba la temperatura Échate pa' acá, esta noche que yo tengo ganas de tocarte y formar la locura Dale más Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Sabes que soy yo Quiero tener calor No sé que conmigo con la paz eres mejor No sé que conmigo con la paz eres mejor Déjala que vuelva Sabes que soy yo Yo que te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Eu-uh-uh-uh-uh-uh, euh-uh-uh-uh-uuh Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-oh U-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh No tengo miedo de decir adiós Pero yo quiero repartir mi corazón Uh-uh-uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh En fiesta siempre hay Dale al play hazte más ya te may Oye cómo va Que tengo dinero pa' gastar Dame, dale de eso, ven pa' acá Me tiene rojo enné Je te voy a armar antole, dándale bien suave, Suavitito suave, line pa'le más suave Tu rell yo soy yo, no se quiera hacer sufrir No me va a olvidar y dejarlo así Echema es la culpa tu ruído No se quiera hacer sufrir No me va a olvidar y dejarlo así Cuando son por ciento llenos como yo Te gusta bailar cuando duenas de los La noche está buena y bailando contigo se pone mejor No tuve porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando duenas de los La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Creo que quedó claro que Si tú eres para mí, mi lona Quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Mi lona Besarte hasta hacerte mi señora